Hola amigos de la Agenda Cultural, mi nombre es Fernanda González Cerrejón y estos son los eventos que tendremos para esta semana. Todos los jueves de septiembre y noviembre te esperamos en el Teatro Antonio Leal y Romero con la puesta en escena Dolor Izquierdo, de las egresadas de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Artes. La cita es a las 6 y a las 8.30 de la noche, con localidades de 50 pesos. Este miércoles nos vemos en la inauguración de la exposición Necrocatolicismo, de Sergio Velasco, quien es egresado de la maestría en Arte Contemporáneo. La cita es en la Galería de la Universidad de las Artes a las 12 del día. Este viernes tenemos tarde de café en la Casa de las Artesanías con Don Yepe y sus juguetes, donde disfrutarás de juegos, canciones y cuentos. La cita es a las 7 de la noche con entrada libre. Viernes de Osa, Viernes de Música en Vivo, con nuestro quinto concierto. La cita es en el Teatro Aguascalientes a las 9 de la noche, con localidades de 70 y 30 pesos. Recuerda que nuestros amigos de Inapam entran gratis. Este sábado y domingo te esperamos en la Cultura Pantalla, en el patio de las Jacarandas, con proyecciones a lo largo del día. Recuerda que la entrada es libre. Como ya es costumbre, te esperamos en nuestros Domingos Culturales, en el Museo Aguascalientes y el Museo Espacio, con diversas actividades culturales. La cita es a la 1 de la tarde con entrada libre. Esto es todo por nuestra agenda. Esperamos verte en alguno de nuestros eventos. Recuerda seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Fer y nos vemos a la próxima. Gracias, mam.